Señor Revilla, me quedo casi sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle si al hilo de lo que hemos conocido esta semana, usted sería partidario de regular la eutanasia, ¿sí o no? Por favor, que yo tengo escrito en mi testamento, en un libro, y que en función de ese libro donde yo digo qué hay que hacer y lo que se debe de hacer, yo espero que si yo, que no lo deseo, pero nunca podemos estar ajenos a una enfermedad como el hilo o cualquier otra cosa, la voluntad del ciudadano a la hora de morir dignamente, eso tiene que ser un respeto absoluto por él y por el entorno que le rodea. Claro que hay que regular esa eutanasia y que quien tenga que aplicar tu voluntad, que es la tuya, sea un médico y no lo tenga que hacer tu mujer, tus hijos, o sea, esto es indignante, no, esto aquí, entran las cuestiones religiosas de siempre, yo soy un partidario absoluto de la eutanasia, controlada naturalmente con la voluntad de la persona que decide sobre su vida y que se lo hagan, pues en Valdecilla, en sitios donde hay profesionales que sepan hacerlo y no de una manera cutre y tremenda como estamos viéndolo en España. A mí han recurrido muchos españoles, me acuerdo de José Antonio Arrabal, que estuve viéndola en el Alcobendas, que me pidió intervenir en la Sexta, hice un programa dedicado a él, fuisteis a verle, no he visto ahí sus imágenes, fue terrible, y me decían, Remilla, haga usted algo por mí, permítanme que pueda acabar con la vida de una forma tranquila y bajo una supervisión médica. Yo lo hice, pero no conseguí nada, pero desde luego esto de estos días, pues pone de manifiesto que hay que arreglar ese tema porque, primero, porque la voluntad del ciudadano hay que respetarla, porque el entorno de la familia no hay por qué hacerla sufrir. Yo lo último, antes he oído allí, bueno, es que yo quiero ver hasta el último día a mis hijos. Bueno, pero que te vean no sufriendo, porque no creo que a los hijos les sea muy apetecible, ni a tu esposa, ni a tu entorno, verte sufrir desesperadamente en un tema que no tiene arreglo. Y, Cristina, que vamos a las elecciones generales, que aquí se vota, no ha casado en Cantabria, ni a Pedro ni a Juan. Se votan diputados de Cantabria, que hasta ahora han sido mudos y va a haber una voz de Cantabria en el Parlamento y en el Senado. Señor Remilla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo sin tiempo. Suerte con el catarro, suerte en la campaña electoral, suerte en las elecciones y, sobre todo, péguele a la anchoa, que parece que le sale más barata que el arroz con almejas. Gracias, señor Remilla. Un saludo muy cordial. Adiós. Gracias.